A bailar, a bailar, a bailar El twist, a bailar, a bailar El twist, a bailar, a bailar A bailar el twist Con tu cara bonita me encontraré Si tú vienes a casa a bailar el twist No me pidas que salga, me encontrarás Bailando el twist Aunque tú no lo presientas Yo te voy a enamorar Y con besos y paciencia Yo te enseñaré a bailar A bailar, a bailar, a bailar el twist A bailar, a bailar, a bailar el twist, a bailar, 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 bailar el twist, a bailar, a bailar, a bailar. Bailar el twist, mueve tus piernas bonitas con ritmo de twist, se ven más lindas si bailas con ritmo de twist, como te ondulas tan suave, bailando mi amor, con ritmo de twist. Y aunque tú no lo presientas, yo te voy a enamorar, y con besos y paciencia, yo te enseñaré a bailar, a bailar, a bailar, a bailar el twist, a bailar, a bailar, a bailar el twist, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar el twist, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, el ritmo del twist, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, con ritmo de twist. Gracias por ver el video.